Continuando, en 2011 viviríamos la gran e inolvidable segunda edición del especial pay-per-view en Chicago, Illinois. En aquella velada, los hombres que se adjudicaron los maletines fueron los mismos que participaban por primera vez en un combate así. Daniel Bryan ganó el de la marca azul y aguardó con calma unos mesecitos para acreditar su contrato, dejando un detallito nunca antes visto en el camino. Y es que como todo el mundo canjeó su maletín, cuando el campeón actual estaba hecho trizas, pero aquí, por decisión de Teddy Long, que consideraba que Mark Henry no estuvo en condiciones para competir, se anuló todo, teniendo que devolvérselo. Las cosas entonces volverían a estar como si nada, pero Bryan querría desquitarse, y en TLC le jodería la existencia al Big Show, que acababa de coronarse como campeón para hacer valer su contrato y tornarse en el nuevo poseedor del campeonato mundial peso pesado. En contraste, Enrao era Alberto del Río, quien usando una sucia jugarreta contra el honor de Rey Misterio, ganó la apreciada chance. Y lo normal sería que esperase un tiempo para canjear la misma, pero todos sabíamos que esa noche era especial. CM Punk, en su último día como trabajador de la compañía, logró convertirse en campeón de WWE con el objetivo de marcharse de ahí llevándoselo todo. Así que en un acto de desesperación, Vince McMahon sacaría del río del vestuario para que haga válido su contrato, aunque sería inútil. Las semanas avanzarían y recién en Summer Slam aprovecharía que el mejor en el mundo ahora sí estaba muy mal parado y no podía defenderse para hacer oficial su oportunidad y robar con mucho impetus el oro de WWE. Para el año siguiente, las reglas del juego se modificaron un poquito. La compañía llevaba un tiempillo con las marcas unificadas, así que ahora los maletines serían para cada título mundial. El rojo representaría al campeonato de WWE y el azul al mundial peso pesado. Este último lo ganó Dolph Ziggler y lo intentó canjear esa misma noche, aunque Sheamus todavía tenía pilas en el cargador y le arruinó todo. Sin embargo, pudo cerrar el ciclo y un día después de WrestleMania 29, como ave de rapiña, esperó tener al mexicano Alberto del Río indefenso para validar su contrato y por fin convertirse en el nuevo campeón. El gran punto diferenciador lo tendríamos en Raw, que para iniciar por orden de la directiva fue una lucha compuesta exclusivamente por ex campeones de WWE y sorpresivamente lo ganaría John Cena luego de golpear en repetidas ocasiones al Big Show con el mero maletín. Ya otro motivo que lo diferenciaría mucho con Ziggler fue su canjeo. La noche siguiente del pay per view, el atleta más grande del mundo había dejado por los suelos así en punk, cuando Cena llegó corriendo con el maletín en la mano dando a pensar a todos en el recinto que haría válida su oportunidad, pero no, el rapero mayor en su máximo esplendor, correcto como siempre, anunciaría que para el programa número 1000 de Raw haría el cobro válido, en un cara a cara contra el campeón con todas las de la ley. Ya en el mencionado show, los dos tipos se enfrascarían en un duelo muy parejo, en el que lamentablemente el gigante interrumpió por partida doble, descalificando el combate, provocando así que Cena se convierta en el primer hombre que canjeó sin éxito un maletín de dinero en el banco. Todo cantaba que en 2013 se viviría una de las ediciones más tranquilitas del pay per view hasta ese entonces, pero nos regalaría uno que otro detalle inesperado. La jornada iniciaría dando como ganador de la oportunidad por el campeonato mundial peso pesado a Damien Sandow. Este personalizaría el maletín a su placer, quedándole muy bonito, aunque aquello sería lo mejor y lo único que pudo hacer con él, ya que después de plantarle cara a un muy duro John Cena, se sumó a la lista de los luchadores que fracasaron en su intento de canjeo. Por otro lado, WWE nos daba la gran noticia de que Rob Van Damme haría su retorno a la compañía, participando en la Lady Match de Raw contra hombres como Christian, Daniel Bryan, CM Punk, Sheamus y Randy Orton, siendo este último el ganador del recordado combate. Pasaría solo un mes, y en el evento más caliente del verano, se daría una de las secuencias de canjeo más dramáticas que pueden haber existido. El Might Event había terminado con Daniel Bryan como el nuevo monarca de la compañía, cuando de pronto Randy Orton bajó la rampa con maletín en mano para aparentemente canjearlo. Ante esto, el Barbón levantó la guardia, sin esperar que ante los ojos de todos, Triple H, quien fue el refere de su combate, le aplicaría a traición un fuerte pedigree dejándolo tendido sobre la lona, para que solo la víbora entregue el contrato, lo cubra y se convierta en el nuevo campeón. El gerente de operaciones tenía bien claro a quien sí y a quien no quería como la cara de W de Louis, y eso se vio reflejado al añadir a Seth Rollins a la autoridad para tenerlo como su protegido, pues confiaba en que sería el futuro de la industria. Bueno, de cierta forma no se equivocó, y le dio toda la confianza que necesitaba, añadiendolo de primero a la lucha de dinero en el banco. Aquella edición sería bastante recordada, porque la maleta con un nuevo color dorado representaría la oportunidad de hacerse con todo el oro máximo de la compañía, y quien mejor que el arquitecto para apoderarse del contrato. Evidentemente Rollins era odiado por muchos, y las pocas veces que intentó validar la oportunidad se la truncaron, sin embargo cada frustración fue una lección aprendida para que en una próxima ocasión no existieran fallos, y así fue, en WrestleMania 31, en el pleno combate principal de la noche, se marcaría el que para mí, fácilmente, podría ser llamado el mejor canjeo de la historia. Aprovechando que Roman Reigns y la bestia Brock Lesnar estaban literalmente destrozados, Seth aparecería para convertir el duelo en una triple amenaza. La gente no entendía cómo Rollins tuvo los suficientes cojones para meterse a tal desafío, y además que resultase bien, logrando adjudicarse el campeonato mundial peso pesado de la WWE. Pasando página, en 2015 el guerrero celta salió como ganador, este mantuvo consigo el maletín unos cuantos meses, pero lo curioso de todo es que su canjeo tendría un elemento en común con el de los años pasados, la influencia de Triple H. Y es que si se dan cuenta, indirecta y directamente, desde que éste estuvo a la cabeza de la autoridad, manipuló todo a su placer, y aquella ocasión no sería la excepción. En Survivor Series, Roman Reigns acababa de conseguir por primera vez en su carrera el campeonato máximo de la compañía, pero su celebración se empañaría con la extraña presencia de Hunter, quien le extendía la mano a Reigns en forma de paz o alianza. Claro, el perro mayor no se la creyó y se lo cargó con una lanza, pero ello fue suficiente para distraerlo y que Sheamus llegue propinándole dos Brock Kicks para arrebatarle el oro. Al año siguiente se viviría una gala inolvidable. El encuentro de escaleras sería conquistado por Dean Ambrose, y aquel fue el primer factor para marcar épicamente la velada. Y es que él, lunático como nadie, esperó solo al final del show para atacar por la espalda a Seth Rollins, validando su canjeo, convirtiéndose por primera vez en campeón mundial. Un mes después, se daría la división de marcas que traería consigo el nuevo sistema de pay-per-views exclusivos para cada una de ellas. Y así en 2017, Money in the Bank le pertenecería meramente a SmackDown. Baron Corbin, el gran talento desperdiciado de la empresa, fue el ganador de dicha ocasión, pero para hacer corto el cuento y recalcar que fue un desperdicio, este no pudo canjear con éxito su maletín contra Jinder Mahal por una estúpida distracción. Por otra parte, debido a un altercado entre las luchadoras que se enfrentarían para definir a la retadora número uno al cinturón, Shane McMahon anunciaría el primer ladder match femenino con el maletín de dinero en el banco en juego. Becky Lynch, Charlotte Flair, Carmela, Natalia y Tamina fueron las seleccionadas para el combate de debut. Y todo muy bonito, se abría un nuevo legado, pero irónicamente sería por la intervención de James Ellsworth que tuvimos a la primera ganadora, cuando este desenganchó la maleta blanca y se la entregó a Carmela. Eso no le agradó para nada al gerente Daniel Bryan, así que en SmackDown ordenó repetir el encuentro. No obstante, fue por las puras, porque terminó con el mismo resultado. Y esperaría al programa posterior a WrestleMania para aprovechar que Charlotte Flair había sido atacada y canjear su maletín de manera exitosa. Al año siguiente se eliminó aquella cláusula de exclusividad, así que ambos maletines involucrarían a las dos marcas y podrían ser usados con el campeonato que se les plazca. Por el lado masculino, el ganador sería Braun Strowman, y cualquiera pensaría que fácilmente sería con el oro por el que fuese, pero no, se le interrumpió tanto que decidió cobrarlo en un combate pactado dentro de una celda infernal contra Roman Reigns. Lo malo es que ahí también le frustraron la velada y se agregó a la lista de los canjeos fallidos. La contraparte femenina daría un final muy distinto. Alexa Bliss desenganchó el maletín desde lo más alto, y solo bastó que pasen unos cuantos segmentitos para hacer efectivo su canjeo, interfiriendo en plena defensa del cinturón de Rao, atacando a ambas luchadoras para alzarse como la nueva campeona. Un episodio muy parecido se viviría en 2019. Bayley se convirtió en la nueva señora dinero en el banco, y canjeó su maletín en la misma noche, apoderándose del campeonato femenino, pero ahora de SmackDown. Ya para la lucha masculina habría un elemento sorpresa. Y es que mientras transcurría el pay per view, encontrarían a Sami Zayn muy mal herido en backstage, así que evidentemente su cupo quedó vacante. O eso se pensaba. Porque minutos después, nos enteramos de quien fue el causante de todo, cuando Brock Lesnar hizo su entrada sorpresa, sumándose a la pelea para desenganchar el maletín, porque se le salió de los huevos. Esta etapa en la carrera de Lesnar la recordaré mucho. Siempre lo vimos en una posición ruda, hostil y seria, pero como Mr. Money in the Bank sacaría su lado más perro, desmadroso y hasta diría que un toque cobarde. Pues se esperó a que en Extreme Rules el campeón Seth Rollins haya terminado de retener su título en un encuentro mixto para validar su canjeo y tomar el oro universal. En 2020 se prepararía un completo alboroto. Debido a la horrible pandemia, se daría solo un ladder match, que sería especial por las normas que conllevaría. Ambos maletines estarían colgados en lo más alto de la sede administrativa de la WWE, pues tanto hombres como mujeres lucharían al mismo tiempo en una especie de carrera desde la planta más baja del edificio para alcanzar los preciados contratos. Aska fue la primera en ganar dicha lucha, pero lo de que aquella ocasión fuera única e irrepetible aún estaba lejos de terminar. A la noche siguiente en el medio del ring se revelaba que lo que en realidad contenía el maletín no era un papel, sino que el campeonato femenino de Rao, pues Becky Lynch anunciaba que estaba embarazada y se veía en la obligación de dejar el cinturón en sus manos. Así que la japonesa quedaría en la historia por ser la primera dueña de un maletín en ganar un campeonato sin ni siquiera haberlo canjeado. Ojo, la versión masculina no pasaría desapercibida, pues Otis se proclamaría como ganador de casualidad. El gordito bonachón tendría en su poder el maletín unos buenos meses, sin ni siquiera intentar aprovecharlo. De ello, se dio cuenta el Miz y no paró de hacer mil cosas para lograr robárselo hasta que lo logró en Hell in a Cell, gracias a la traición de Tucker a su compañero. El llamado asombroso obtuvo lo que quiso, y estaba claro que con toda su experiencia no dejaría escapar esa nueva oportunidad. En Elimination Chamber, luego de que Drew McIntyre se había partido la madre para retener su título, Bobby Lashley entraría para desquitarse con él, dejando el plato servido solo para que el Miz haga su entrada arrasadora, poniendo la cerecita que le faltaba al pastel, coronándose como el nuevo campeón. Con el regreso del público, el formato pasado también volvería, que al año siguiente habrían nuevamente un combate masculino y otro femenino, para que puedan competir por el campeonato que deseen. De una manera muy random, Nikki A.S.H. ganaría por el lado de las mujeres, y seguiría la línea que habían llevado todas las anteriores, validando su oportunidad en tiempo récord, aunque bueno, esta se esperó un mínimo al día siguiente. Y por el lado de los hombres, sería Biggie quien se alzaría con el triunfo. Para que un mes y medio más tarde, visite sorpresivamente Rao, anunciando que al final de la velada, canjearía su maletín sí o sí, contra quien fuese campeón. Al dar esa noticia frente a los involucrados del made event, muy pocos le creían capaz de cumplir su cometido. Sin embargo, cayó muchísimas bocas, confrontando a Bobby Lashley, para enfrancarse en un duelo algo complicado, pero no imposible, terminando la noche como nuevo campeón de la WWE. Ya para 2022, el recorrido de las mujeres no cambió mucho, o en realidad nada. La bella Liv Morgan se hizo con el maletín, y esa misma noche lo canjeó, contra la campeona de SmackDown, consiguiendo su primer título mundial. Ahora, la gran diferencia sí estuvo en la división masculina. Austin Theory acababa de perder el cinturón, en el comienzo del pay per view, y se sabía que era el protegido de Vince McMahon, así que por ello mismo, se le regaló un cupo extra de último minuto, para la Lady Match de dinero en el banco, que justo terminó ganando. Si lo analizamos, este tenía todo, pero literalmente todo a sus pies, para dominar lo que quisiera. Podía ir por cualquier oro mundial, pues además tenía el respaldo de la directiva máxima, pero ante un par de intentos fallidos, decidió marcar otro hecho histórico, al usar el maletín, para tratar de apoderarse, de un campeonato Midkart. Sin embargo, todo se le empañó, cuando Lashley interfirió en su contra, dejando evidencia, de lo que ha sido para mí, el peor canjeo, de todos los sabidos, y por haber. a ver. Y así, llegamos a la edición 2023, en Londres, que nos dejó, realmente, dos combates, muy entretenidos. La ladder match masculina, aunque muchos esperasen lo contrario, se la llevaría Damien Priest, y por el sector femenil, sería, I.U.S.K.I. quien terminaría su noche, desenganchando, el maletín. Ahora, resta esperar, para ver cómo, y contra quién, validan sus respectivas oportunidades. Por mi parte, la verdad, solo deseo, que no se usen, como la última vez, y tampoco, que resulten, en canjeos fallidos. Y hasta aquí, la gran historia de hoy. Ha sido, un trabajo amplio, pero bueno, no importa. Ya saben, no vayan a irse, sin dejar su suscripción, y espero, que les haya gustado, este video. Si fue así, háganmelo saber, dejando un like, compartiéndolo, o escribiendo, un comentario. Yo soy Hansel, y nos vemos, hasta la próxima. Good, Bye. ¡Suscríbete al canal!